... Lic. César Ricardo Corral González ¿Usted representa una persona que fue afectada por la empresa Nissan? Así es, represento los intereses del señor Saúl Soto Godina quien es uno de los 10 afectados por la financiera Capital House que a su vez presta sus servicios a la agencia Nissan Pues anteriormente habíamos platicado sobre este tema ¿Cómo va ahorita? Bueno, a la fecha ya se interpusieron son 5 carpetas de investigación las que están abiertas por la vía penal estamos a espera de que seamos notificados por la Fiscalía a efecto de continuar con el procedimiento ¿Ahorita es por qué delito? Se integraron las 5 carpetas de investigación por el delito de fraude pues han salido personas que están, que se han visto afectadas y también se están uniendo Así es, a raíz de la entrevista anterior se han arrimado, se arrimaron 4 personas más ellos promovieron por su, con otro, con otro abogado promovieron igual la, la querella en contra de, 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 de la empresa Nissan en este caso directamente en contra del, del gerente y de varios asesores de venta ¿Esto ya está en manos de Fiscalía? ¿Desde cuándo? Aproximadamente hace 21 días, que está en manos de Fiscalía ¿Qué se les, qué se les dijo? Bueno, primeramente hablamos con el coordinador de delitos patrimoniales quien una vez que realizó la, la denuncia o la querella presentada por, por nosotros en representación de, de la persona afectada este, se le dio entrada la misma se tomó ratificación de la, de la misma, de la querella en este caso de mi cliente entonces ahorita está el periodo de, de investigación abierto ¿Qué es lo que se diría por parte de, en este caso de Fiscalía? Pues aquí ya corresponde directamente a, a la policía ministerial a la gente, a la gente del Ministerio Público este, recabar todos los medios de prueba a fin de, de robustecer la, la carpeta de investigación ¿Los representantes legales? Bueno, nosotros hemos tratado de entablar comunicación con la, con la financiera Capital House pero ya, este, pues prácticamente hemos sido bloqueados por ellos no nos toman llamadas eh, reciben los correos más nunca hemos, no hemos tenido respuesta alguna por parte de la empresa Nissan este, ellos ya tienen indicación de no de no dar ninguna, ninguna entrevista a nosotros de no recibirlos, no atendernos es por eso que decidimos entablar la querella correspondiente ¿Hay una representación de la, de la AMDA? ¿Han patiado con ellos? Así es, inicialmente se habló con el gerente de la, de la agencia Nissan aquí de Elíseas, quien se ostentó como representante de la AMDA e inicialmente si nos, nos estuvieron apoyando de hecho ellos fueron intermediarios para que hubiera un acercamiento inicial entre la financiera Capital House y las, y las partes afectadas pero ya una vez que, que vimos nosotros que no había ningún avance que decidimos proceder, este pues por medio de prensa por medio de instancias legales ya, este, cortaron todo tipo de comunicación con nosotros Si alguien más se, se siente afectado o ha estado involucrado en este un caso similar ¿con quién se puede comunicar? Así es, se puede comunicar con un servidor mi celular es el 639-111-5135 estoy a la orden de, para cualquier persona que, que haya resultado afectada tenemos conocimiento que son más personas entonces hacemos un llamado a ellos para que se acerquen con nosotros y este, brindarles asesoría respecto al tema ¿Cómo, cómo pueden saber que fueron defraudados de alguna manera por esta empresa? Bueno, aquí hubo un, un engaño hubo un dolo este, por parte de la empresa por parte de sus trabajadores hacia, yo estoy hablando respecto a mi, a mi cliente si, en ningún momento se le dijo que la financiera era foránea y siempre se le manifestó que era una financiera local entonces, pues, se confiaron ellos y, pues, fueron, fueron los trabajadores para esta empresa si no, si bien es cierto no, no, no tomaron este, no, no percibieron algún lucro los directamente involucrados aquí, el gerente los asesores de venta pues, sí, de manera ellos son partícipes en el beneficio que obtuvo un tercero así lo estipuló la ley ¿Algo más que hacer ya? No, nada más hacer un llamado a todas las personas que han sido este, eh defraudadas por esta empresa arrímense aquí con un servidor estamos en la mejor disposición de ayudarlos